Nube es una organización sin fines de lucro que busca potenciar el arte en la educación. Sabemos que el arte desempeña un papel crucial en la sociedad. Llevarlo a la escuela permite generar logros culturales relevantes y además ser una herramienta para el fomento de la creatividad, la colaboración y la autonomía. Competencias indispensables para enfrentar los desafíos de hoy. Vincular el arte contemporáneo con la educación tiene un doble objetivo. Por una parte, mejorar la experiencia educativa a través de un método pedagógico no convencional y por otra, potenciar la cultura visual junto a profesionales del arte. Nuestro modelo educativo está inspirado en el taller del artista, en donde la experimentación y los procesos creativos son el aspecto fundamental. Los artistas que forman parte de Nube diseñan y realizan las actividades a partir de materiales cotidianos y muchas veces reciclados. En nuestros cinco años de experiencia hemos logrado implementar el programa curricular con alumnos de educación básica y media de escuelas públicas pertenecientes a la Comuna de las Condes, el programa de visitas pedagógicas abierto a otras comunidades educativas y finalmente el programa de formación docente en torno al arte contemporáneo. El desafío actual es trabajar con más comunidades educativas y así poder llegar a escuelas en todo Chile. Para esos profesores de arte que trabajan de manera aislada, queremos invitarlos a formar parte de una red de colaboración educativa y cultural. Para ellos, pretendemos crear una escuela de artistas profesores a partir del método Nube, que les permite incorporar la metodología a través de un programa de dos años de formación y una plataforma web. El estado actual del país, que en parte es reflejo de un sistema global, necesita la creación de ecosistemas creativos, inclusivos y sustentables. Nube invita a relacionarse con el arte de esa manera.